¿Cuál es el transporte de la empresa? En cuanto a mayores beneficios, ahorita la empresa está creciendo mucho, eso es algo también que motiva a todos los que estamos trabajando, ahorita hay hasta una feria de empleo y todo, entonces se ve que está creciendo bastante, uno obviamente busca algo para crecer. ¿Cuál es el transporte de la empresa? Y te actualiza también en qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal y sí se muestra mucho interés a nivel interno, el crecimiento para la empresa. Muy tranquilo, muy familiar, ahorita como te digo, como es un poco pequeño, está en crecimiento, es muy familiar y se siente muy buena vibra en realidad, es con los mismos compañeros.